La luna es mi condena, despacio en la mañana, a mi Dios por la noche, las luces vivas que recuerdo se pasan en mi misión, en una voz tu voz se esconde, en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú me escuches mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez te sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me siga abriendo tu cara en la cara de la luna, mientras sigo escuchando tu voz, en las horas siempre en su mano. Y yo sé que tal vez te sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo escuchando tu voz, en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé, y yo sé, y yo sé que tal vez. Y yo sé que tal vez te sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo escuchando tu voz, en las horas siempre en su mano. Y yo sé que tal vez te sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo usando a mí, robándote mi inspiración. Y yo sé que tal vez te sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo usando a mí, robándote mi inspiración. Y yo sé que tal vez te sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo usando a mí, robándote mi inspiración, que me sigo usando a mí.